El mes de agosto es considerado estadísticamente por el incremento de lluvias y el mal tiempo en gran parte de la República Mexicana. La Comisión Nacional del Agua informó que los estados de Oaxaca y Guerrero serán los más afectados por la posible formación del ciclón tropical Dora. Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional mencionó otras entidades que también serán afectadas por el mal clima provocado por el ciclón tropical Dora, Campeche, Chiapas, Tabasco y Michoacán. Asimismo, la Conagua advirtió que las malas condiciones climatológicas prevalecerán en los demás estados del país. En el sureste de México habrá lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, precipitaciones puntuales fuertes en Tabasco, con lluvias fuertes en Yucatán, Puebla, Morelos y Estado de México. En los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el clima se mantendrá cálido, con temperaturas máximas muy calurosas superiores a 40 grados centígrados. Información, Kevin Breton.